El 22 de mayo es un nuevo aniversario de nuestra ciudad, del Día del Vecinalista, en conmemoración al histórico vecinalista que estuvo en nuestra ciudad, Don Martín. Así que, bueno, obviamente ya le hemos hecho llegar el saludo a cada vecinalista de nuestra ciudad, a través de los diferentes medios y también, obviamente, el Intendente. Y, bueno, uno día a día sorprendido con la labor, con la tarea que realizan, con el acompañamiento que tienen con este municipio, con este Intendente. Y, bueno, hoy, atravesado por una pandemia, casi siempre en esta fecha se hace un agasajo donde, digamos, se invita a todos los vecinalistas y se hace un agasajo donde también el Intendente siempre le entrega algún tipo de obsequio o reconocimiento. Y, bueno, no se ha podido hacer, pero, bueno, lo encuentra atravesado en la pandemia y, obviamente, siempre agradeciéndole por todo el esfuerzo y todo el trabajo que hace. Mauricio, ¿qué es lo que expresan los vecinalistas en estos tiempos tan duros, en el diálogo que vos tenés con ellos? Sí, en realidad nosotros, al comienzo de la pandemia, de la cuarentena obligatoria, previo a eso habíamos tenido reuniones, después las tuvimos que suspender por una cuestión lógica del incumplimiento de la cuarentena, pero siempre estuvimos en contacto todo el tiempo. Lo que uno le ha pedido, como siempre lo hace el Intendente, que lo hace hacia la sociedad, pero en este caso ante ellos que son representantes de los vecinos, es que seamos prudentes, que seamos cautos en la información que se da, que acompañemos, que estemos cerca de alguna situación puntual que existe en cada barrio. Y creo que, por lo general, digamos, en el transcurso de todo este tiempo, hemos tenido una respuesta muy favorable, el compromiso es total de todos y todos los presidentes vecinales, porque también cabe destacar que hay muchas mujeres que están al frente de las vecinales. La verdad que hemos recibido un acompañamiento increíble, bajando información, acompañando, observando algunas cuestiones que van surgiendo y, bueno, a través de diferentes, del grupo, un grupo de WhatsApp oficial y a través, digamos, de todo tipo de mecanismos de comunicación, siempre hemos estado al tanto, mantenerlo al tanto de cada decisión o cada cuestión que se va adelante a través del Intendente, del Comité de Crisis. Y, bueno, realmente uno, yo vuelvo a decir, vengo del vecinalismo, fui presidente vecinal antes de ser director y sé el esfuerzo que hacen, el compromiso que tienen y la verdad que uno se siente muy reconfortado por la respuesta de ellos. Obviamente siempre queda más por hacer, en estos tiempos es difícil, hay una delgada línea de no romper la cuarentena, hay un montón de metodologías de trabajo que teníamos que no la podemos hacer, como cara a reunión, estar más con la gente en los barrios. Obviamente hoy eso se dificulta por la situación lógica, las elecciones, actividades que podíamos hacer de tipo deportiva, cultural, con las diferentes áreas que organizamos y las llevamos adelante. Bueno, hoy estamos un poco a la espera de que esto pase para retomarlas, pero, bueno, no obstante, nos pusimos, de alguna manera, con los presidentes vecinales, la dirección y, bueno, todo el gabinete y el Intendente, de alguna manera nos adaptamos a esta difícil situación de la pandemia. Y creo que han sido un instrumento muy importante para cualquier tipo de actividad, para bajar información, para algunas cuestiones de asistencia en algunos vecinos, están pendientes de eso y nos hacen saber, y de ahí con las diferentes áreas de acción social estamos resolviendo algunos problemas. Así que, bueno, creo que nos adaptamos a una nueva metodología de trabajo, no es la que más nos gusta, pero obviamente lo importante es que estuvieron a la altura los presidentes y las presidentas, y creo que, obviamente, todo el equipo de gabinete también y el Intendente. Por último, Mauricio, dejarle un mensaje a todos los vecinalistas en su día. Bueno, la verdad que agradecido, la verdad que lo conozco a todos demasiado en este tiempo, van a ser casi dos años que estoy en la dirección, y bueno, no, agradecerle de parte mía, también se lo hizo mención del Intendente, agradecido totalmente, que sigan acompañando, que también creo que son representantes sociales, donde también su mensaje es muy importante para ir cambiando algunas cuestiones socialmente, ir trabajando en conjunto y mejorando nuestra ciudad. Así que, bueno, queda mucho camino por recorrer, obviamente, pero sé que juntos y con esta capacidad de trabajo que tienen y con estas ganas, lo vamos a lograr. Así que agradecido eternamente, y bueno, a seguir trabajando, y bueno, todavía tenemos algo por delante, que es la pandemia, que es un camino que tenemos por recorrer, que esperemos que lo podamos mantener y sostener, que lo podamos resolver, y que, obviamente, siempre agradecido por todo el trabajo, las ganas y el acompañamiento que tienen hacia este Intendente y hacia este Gobierno.